Bueno mi gente, aquí mira nada más y nada menos con Mikey A, dile Mikey A, esa gente A la mi gente, bendiciones, un saludo para toda la gente de Liriqueo TV Quiero decirles que ya está mi nueva producción Por Amor allá afuera Muchos temas duros, muchos temas muy buenos, mucho reggaetón, trap, hip hop Así que vayan a escucharlo, se les quiere mucho, muchas bendiciones con el Rúpula aquí Saludos, Liriqueo TV Yo Bendiciones mi gente del canal de YouTube de Liriqueo TV Es OMP El Capitán y Hayron High Y queremos invitarle a que sigan disfrutando de todo el contenido de este canal Mi gente, suscríbanse a Liriqueo TV Hayron High, OMP El Capitán Bendiciones Hola que tal amigos de Liriqueo TV Es un gusto para mí presentarles a Samuel Hernández Nuestro hermano, hoy aquí está en Tijuana Y bueno, tiene unas palabras para usted Saludos a la gente de Liriqueo TV De parte de Samuel Hernández, suscríbase Que esté pendiente a esta música Que le gusta mucho a la juventud También he cantado con Funky He cantado con algunos Triple Seven He cantado con Alex Zulio Con unos cuantos amistades Que tienen el tipo de música Este flow Levanten la mano porque Dios siempre De parte de Samuel Hernández Quieres que te ve Hermano, una primicia que nos puede adelantar Algo que se venga a conocer Alguien de que era hermano De que no romano, perdón Mira, este Está trabajando conmigo Nomar Ayala Que es el hermano mayor Es la de Yankee ¿Mervin Ayala? El mayor se llama Nomar Nomar estaba trabajando conmigo En el equipo de trabajo ¿Exclusiva? Ayala, el menor Es mi como si es para mi hijo también Le he llevado a producir discos Y lo voy a seguir ayudando Yo creo que la música que la juventud está escuchando Vamos a apoyarlo siempre Ok, pues ya tiene exclusiva No olviden suscribirse Y la producción también Este es 20 años de éxitos Yo le bendiga, muchas gracias Tenemos un estilo de Coveredys Y la пропad că Y la producción como estoy No Sos